Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, conciertos de barrio. Atención a estas cuatro fechas para escuchar en vivo de nuevo a la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Miércoles 10 de mayo, 7 y media de la tarde, Ichas Museum. Jueves 11 de mayo, 6 de la tarde, en Santuchu, la Iglesia del Carmelo. Jueves 18 de mayo, 7 y media de la tarde, Centro Cívico de Ocharcuaga. Y viernes 16 de junio, la Noche Blanca. Ya lo sabes, cuatro citas a las que no faltaremos y en las que te queremos ver. Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao vuelven a la calle, al escenario más amplio y bonito para sus conciertos de barrio. Te esperamos.